Pasando del pronóstico extendido, vamos a tener un día jueves donde seguiremos con cielo parcialmente nublado. Por momentos nublado, al momento nos están esperando precipitaciones, viento que va a estar soplando moderado entre el sector sur a sudeste, ambiente fresco en la mañana, este día jueves va a ser el más fresco de la mañana, mínima de 14 grados y la máxima llegaría a los 22. Para el día viernes, bueno, todavía no vamos a hablar, vamos a hablar todavía de buenas condiciones de tiempo. Vamos a estar atentos, aquí puede llegar a cambiar el pronóstico durante la tarde específicamente, donde algunos modelos van indicando ya cierta inestabilidad y probabilidad de precipitaciones. Situación que todavía no se define, viernes que seguirá con cielo nublado o parcialmente nublado, con un leve ascenso en la temperatura, mínima de 15, máxima de 25 grados. Aquí el viento va a estar soplando sobre el sector este. Pasando ya el día sábado, hablando del fin de semana, lo vamos a arrancar con buen tiempo, pero ya, pero mediando la mañana vuelve la inestabilidad, vuelven las chances de lluvias y aquí pueden haber algunas tormentas acumulados que podrían estar entre los 10 a 20 milímetros de lluvias solamente durante este día sábado, mínima del día 18 grados y una máxima de 24. Como vemos, hemos cambiado de masa de aire, las temperaturas son entretempladas, frescas en la mañana y agradables durante las tardes, condiciones que se van a extender también durante el próximo día domingo.